hola bienvenidos a mi canal carlation el día de hoy les traigo una invitada especial be fran brinda franco nos vamos a dar la tarea de traerlos con nosotros con nosotros todo el día para que vean que hacemos con los chismosos ya sabemos que les encanta el chisme ya llegamos al restaurante las vegas donde vamos a comer está bonito no está muy bonito gracias no le pide nada a los de a los de las vegas no a tu cutis también bueno no te lo he visto no 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 y usted señora ya le vi el cutis a brenda ya le vi el cutis a brenda el cutis no a su cara sí el cutis me enseñaría tú me vas a enseñar el pedorno mamá el cutis por eso como tú como que tienes tú cutis miren ya nos llegó nuestra comida nomás porque yo ya me comí mi tostada antes de tiempo yureli ¿Y qué pediste, Yareli? Dos burritas. ¿Dos qué? Dos burritas. ¿Burritas? De jamón, burritas. Así como Brenda. ¿Así como Brenda? Esa estúpida. ¿Mi pelo? ¡Mi pelo, idiota! Me salió un pollo. ¿Y usted, señora, qué pidió? Pues yo pedí que no me han traído. Por lo pronto me han traído cervezas. Ajá, los niños ya están comiendo. ¿Brendita también se está comiendo su burrita? Como yo. ¿Cómo tú dices, Yareli? Como tú. Tú nomás eso. Ok, voy a exponer a Brenda. Llevo dos días de conocer a Brenda en persona y no come. Ay, cállate los chicos. No comes, Brenda, no comes. ¿Me pones bien pendeja y no quieres que coma? No, 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 no. No come. Una burritas. Ayer tampoco comiste ni almorzaste. ¿Unas cucharadas de caldo de menudo? Ay, no podía. Ya andaba bien cruda, güey. Tú sabes. Ay, no, pues yo no puedo creer que yo coma. Ya acabamos de desayunar. Gracias a Dios comimos como si estuvieran amarradas. ¿La verdad que sí cómo quedó, señora? ¿Le gusta? Bien a gusto, sí. Así, ¿ya ahorita qué vamos a hacer? ¿Qué arco? A la madre, no. ¿Y dicen que yo soy la mala influencia? Y en la noche las quiero ver ahí todas pedazos en la casa. De mañana todas las días. No, no, no. No, no, no. Y Areli, haznos un menudo. Háblale a gusto. No, no, mamá. Si te voy a fallar, no chingues. Contra penas, coso, frijoles. Y tú quieres que te... Qué guapo se está poniendo tu hermano José Manuel. Se me hace que lo se le ha indicado para mí. No, no es. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, Carla, estás bien rotada. Yo voy a hacer eso, sugar, mami. Yo lo voy a temer del criado. No, Carla. Déjale preguntar a tu mamá. ¿Puedes hacer lo que diga a tu mamá? A huevo. Oye, señora, ¿no me dejan andar con su hijo? ¿Con cuál? Con el hijo José Manuel. Ay, pero está bien chiquito de Saltacuna. ¿Qué tiene, señora? Mira, yo se lo termino de mantener. Yo lo cuido, que mi mamá le va a comer. ¿Sí? Ya no tiene que preocuparse por eso. Sí, ya está bien mantenido. Bueno, pero si él quiere, es bueno, está lo regalo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, déjame ir por ahí. Ah, suegra. Suegra. Oye, José Manuel, este... Ya le pedí permiso a mi suegra. Y me dijo que se puede andar contigo. Pues ya nos vamos a ir a Huichita juntos. No, pero primero... Ponte a hacer tortillas primero y ya. Ah, tengo que enseñarme a hacer de cocinar. Sí, sí. Nos llenamos con todo lo que nos tragamos allá en el restaurante Las Vegas. Brenda nos trajo a un tipo, ¿qué? ¿Berendero? Berendero. Sí. Un berendero. Ber... Berendero. No, pues, ¿qué es eso? Uy, tú ya me está para hablar, ¿no? Berendero. 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 Con sus amigas, su prima, su amiga, mis amigas también. Sí, abrazo. Salud. Saludita. Ah, salud. Salud. Tienes que comerte eso para luego comarle, ¿eh? Hay camarón, ¿sí? Sí. Ok. A ver. Vamos a otro berendero. Para que el gastritis ya, ahora sí. Vende, ya. Ya. A ver, tu bebida verde. ¿Cómo se llama? Lo que no. Entonces, ¿nos estamos comiendo una botanita? Se me olvida que tengo gastritis con otra chévere de no sé de qué eres. Por doble doble dos. Este, pero pues aquí estamos aprovechando el tiempo en México. Nos mantendremos al tanto. Nos mantendremos al tanto de todo lo que seguimos comiendo. Miren, aquí preparan las dotadas de, ¿qué se llama? Surimi. De surimi. Pero, ¿sí sabes cocinarlas o no, amigo? Pues, dice que están buenas. Sí, por eso yo me metí a la cocina para verificar que mi comida estuviera buena. Porque yo ya no creo en los restaurantes. Ah. Y trabajas en uno. Pues, por eso no creen los restaurantes. No se crean. ¿Y a poco sí sabe cocinar, amigo? Claro. Ay, no, ya digo mucho, amigo. Parezco libre de Lisbeth Rodríguez. Bueno, ya me van a hacer esas tostadas orillas. Surimi, de pescado. Los otros, pues ya te lo perdiste. Llega hasta esta vez. Sí, sí, él es primo de Brenda. Oye, y Brenda, ¿cómo eras de chiquilla? Como media pellita, vamos a hacerle juzgado, pero ya aguanta. Bueno, ya ahorita ya tu prima está más bonita, ¿no? Pues te diré. Como quiero los filtros y las gotas. No, yo también. Yo también en fotos algo bien bonito, pero en persona, olvídate. Ay, Karla, si es que yo, las cámaras hacen milagros. Ay, no, ya me voy. ¿Por qué me voy, señora? No, yo me voy. Me están diciendo que me venía enfermo en zona. Ay, ya, llévanme tres bichos tostadas. Llévamela. Llévanle, córrele, llévamela. Vinimos a cenar y nos agarró la lluvia. Entonces estamos en medio de la lluvia. Y Brenda perdió sus llaves. Voy a ver la luna. Ya la hablé y no me contestó. Le mandé miles de luna. Y ahora cómo vamos a ir a la casa. No, 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 no. Pero aquí hay tacos. ¡Viene tacos! ¡Hay tacos! ¡Es lo que llega a la casa! Brenda, ¿cómo vas a tirar las llaves? Charla, mamá. Me perdóname. Brenda, ¿y ahora con quién nos vamos a ir? No, deja tú eso, güey. Mi hermano me va a escapar. No, manches. No, 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 alguien las tiene que traer, güey. Pero lo bueno es que estamos en un puesto de tacos. Para que lleguemos. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Vítenla! ¡Ay, no! Háblale a Isabel, güey. Alguien, háblale. Ya le hablo a todos y nadie nos contesta. No, no, Carla. Vamos a ver si está en el carro. Ok, va. Ok, seguimos buscando las llaves de Brenda. No las encontramos. No, 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 no. No, 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 no. Creo que su prima se quedó con ellas. Se lo llevó a la pendeja de Alondra. No, manches. Güey, ahí estaba el carro. Sí, ahí estaba. No, güey, tienes que... No, güey, se lo llevó, güey, te dije. Mira, ¿con quién nos vamos a ir? No, güey, márcale. A huevo hasta que nos conteste. Digo, tengo que estar en el cero. Ya encontramos dónde está el carro de Brenda. Yo trae su prima. ¿Cómo estás, Genda? Güey, estoy gorda. Me puede dar un infarto, Alondra. No mames, ¿dónde hagas eso? Se nos mueren la verdad. No, pero ya no, ya no, pero nosotros estamos debajo de la herida. Sin cenar y sin carro. No, me puede dar un infarto, no mames. Pero ya estamos bien. No sé de quién son estos lentes. Me lo robé la peda. Vamos a ir con una garucha. Están divinas. ¿Te quedas un poco más? ¿Qué onda? No, Juanita, gracias a nuestro cojo. Gracias, gracias. Vamos a estar. Vamos a estar. Puro jarro. Es la que llegan en el jarro. Pero ya no por nosotros, gracias. Oigan, vamos a ir por una marucha. Sí, yo tengo que decir, yo tengo una tina marujón de infarto. Vamos a ir por una marucha. Ay, no puedo creer que prohibimos el carro. No lo perdimos, güey, se lo llevó esta perra. No, qué te disculpa. ¿Qué te dice, mamá? Mi Brenda viene infartada. Dije que me va a dar un infarto, estoy gorda. No me puedan hacer eso. Ay, no estás gorda. Es tan buena. Eso es decir, güey. Tengo mucho colesterol. Y eso sí, Génita. Yo también. Mi corazón se возвращara y así es como vivir. Sí, Génita, sí, Génita. Sí, Génita, sí. Sí, Génita, sí. Es tan buena. ¡Suscríbete! No, no, no Te digo que no me des de tomar Pero ahí está Sí, chingate a trachado Chingate a trachado No, pero hay que aclarar que no andábamos pedas Anoche no Anoche no El otro día sí, cuando llegué sí Pero anoche no Pues bueno Ya lista, te cambio y te ponte bien una perna Porque nos vamos a ir a tragar tacos Claro Uno nunca se va a conocer el amor de su vida No, tengo que poner bien hermoso Que soy altaquera, güey No mames, es mi tío ¿Cuántos tacos te vas a comer? Ay, ¿qué será? Bueno, unos 4 o 5 Ay, no 8, 9, 10 Buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Oes el papá de Alondrada? Sí Ah, pues tacos gratis este tío Tacos gratis Hola, buenos días Buenos días No sabía que también tenías tíos taqueros, güey Yo pensé que nomás yo ¿Qué pasó? Sí, mamá ¿Qué es esto? Por eso, muchas cosas dicen que son Nos parecemos Sí Tienen muchas cosas así Tenemos tíos taqueros No, no se ven Deja tú lo que se ven Están ¿Verdad? Ay, ¿cómo se llaman esas quesadillas? Taquitos de barbacoa Esos de barbacoa Ay, son taquitos de barbacoa Esos de barbacoa Esos de barbacoa Esos de barbacoa Sí No porque yo les digan No porque yo les digan Lo dicen las... Chequense todo lo que me voy a chingar Una gordita de buche Un taco de hígado Y el que ya te chingaste Y Arely ya lleva como tres rondas No me quemes, no me quemes No, no, así te voy a llevar como los chips de ayer ¿Usted cuántos lleva, señora? Yo dos de barbacoa Están deliciosos Deliciosos Exquisitos, ¿verdad? Esquisitos Oh, oh, oh Que tu perfume me vino con el viento Qué rico huele Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Oh, oh Ese momento Que camino, camino, pierdas no En la mano